Pero digo, a la hora de, creo que la responsabilidad mayor es de los concejales de quitarse facultades en un órgano que es deliberativo, pero, a ver, ¿ustedes sostienen que el tema en el Consejo demora las posibilidades de aumentos? ¿Obedece a que a lo mejor las finanzas no están tan bien? No se entiende el motivo político de esto. Bien, nosotros hoy tenemos el sistema de tarjeta inteligente, ¿no? Tenemos una tarjeta inteligente que nos va a sacar de circulación la tarjeta de cartón o la que teníamos anteriormente, que permite en un momento inflacionario, por ejemplo, ir haciendo adecuaciones cuando la ecuación y el estudio de costo lo dé, en pequeños montos de manera, por ahí, progresiva en el transcurso del año. Eso la verdad que haría de que si no tuviera la atribución la Intendenta, estuviera el Consejo Municipal a lo mejor discutiendo tarifas todo el año. Esto no quiere decir que lo vamos a aumentar todos los meses. Lo vamos a realizar en la medida. Cuando el estudio de costo, que da mayor de un 15% de lo que la tarifa está, y están dadas las condiciones, y lo hemos planteado también, la Intendenta lo ha planteado, que va a consultar a los presidentes de las distintas bancadas y va a hacer el informe correspondiente, poder ir haciendo pequeños retoques que la verdad que van a pasar de manera menos traumática, como le decía, que si estamos todo el año discutiendo tarifas. Y aparte, el Consejo tiene temas muy, muy importantes para tratar. Al revés, ¿por qué tanta desesperación por tratar el tema de la tarifa? Esto lo hemos... pero no es ahora particularmente una composición del Consejo. El Intendente Liche lo planteó hace tres años. La Intendenta Mónica Fein lo dijo durante la campaña, que era una decisión. La ciudad de Santa Fe lo viene aplicando como experiencia hace un año y medio, y el resultado es positivo. Hay varios intendentes de la Provincia de Santa Fe que también están detrás de la misma idea. Estamos convencidos que es un buen sistema. Si no existen los consensos necesarios, bueno, nos adecuaremos. Pero es un planteo sobre el cual nosotros vamos a seguir insistiendo. Cuando dice que hay que ver si existen los consensos necesarios, ¿está en la idea la posibilidad de una derogación de esto o no? No, no, no. Fuimos con una ordenanza, como ocurre permanentemente en el Consejo, se debate, se discute, se aprueba, y es hoy norma en la ciudad. Así que la vamos a aplicar. ¿Cómo amortiguan las críticas tan duras que vienen desde un sector del Frente Progresista? Porque en definitiva Boazzo está en el Frente Progresista. De todas las cosas que se han dicho que incluso terminaron con que Boazzo no asista a la asunción de Fein. Creo que es un clásico de la política de Rosarina. Estamos acostumbrados, es lo que ocurre cada seis meses, cada cuatro, con distintos temas. En los distintos momentos en los cuales hay una necesidad de protagonismo político, bueno, creo que nos tiene acostumbrado el concejal Boazzo a este tipo de expresiones. Creo que a veces se va de un contexto de discusión política, cuando se agrede, cuando se llega a descalificaciones, cuando se llega a plantear temas de sospecha jamás comprobables. Bueno, creo que nos estamos yendo del ámbito de discusión normal del Consejo Municipal. Y particularmente creo que cometió un error en estar ausente el día de asunción de renovación de la Intendenta en la ciudad de Rosario. Pero eso es mirar una parte del vaso. A mí me gusta ver la cantidad de agua que tiene y no la que le falta. Y la verdad que si vemos la presencia política hasta de representantes muy importantes, provinciales y nacionales de su propio sector, vemos el respaldo y de alguna manera el aislamiento en el que ha quedado respecto a esa decisión. Bueno, han sido protagonistas primero por este episodio que se vivió con tres candidatos a concejal o tres concejales para una banca. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Para que la gente lo entienda. Esto hay que ser absolutamente sincero. No era la mejor situación en la que nos encontrábamos y si me lo hubieran planteado antemano nunca lo hubiera elegido. Esto comienza el 9 de agosto cuando la tercera ingresante, Sofía Larcón, presenta su renuncia alegando motivos personales. Nosotros creemos que esto había que respetarlo y no buscar justificativos ni intentar escudriñar en esa voluntad. Simplemente respetarla. Y a partir de allí se desarrollaron o se pusieron en marcha los mecanismos de reemplazo de esa vacancia. Por un lado estaba el cuarto en la lista, el jefe político de Sofía Larcón, Marcelo Alcimén, que reclamaba ese lugar en función de un corrimiento sucesivo. Si renuncia al tercero, me corresponde como cuarto. Y por otro lado aparecía María Julia Bonifacio, que era la quinta en la lista, que alegando el respeto al cupo femenino, reclamaba ser tenida como la legítima reemplazante de Sofía Larcón. Situación que más allá de alguna discusión política sana que se dio en función de quién debería reemplazarla, la cuestión se complicó el día de la asunción, porque para sorpresa de muchos, incluso nosotros, Sofía Larcón aparece reclamando su lugar, desconociendo su renuncia del 9 de agosto o intentándola retractar a último momento. Nosotros, más allá de que ambos pertenecían a la lista y eso merece el mayor de los respetos, había un elemento importante a tener en cuenta, el tema del cupo femenino, que no es una lucha menor y que esas luchas históricas toman presente a partir de estas maniobras que a veces intentan vulnerarlo. Por eso no habíamos manifestado a favor del cupo femenino. Y creo que acá hay que destacar y hay que ser justos con la decisión que tomó la Comisión de Poderes. Creo que revalorizó el rol del Consejo, revalorizó el rol del Consejo como juez de los títulos de sus pares y de sus concejales. Y de hecho en un dictamen que tuvo las cinco firmas de la Comisión de Poderes, que llegó al pleno del recinto y fue aprobado por unanimidad, se le tomó juramento a María Julia Bonifacio, que pasó a integrar el bloque de cuatro concejales de Unión Pro. Esto es lo importante porque es una decisión política fuerte, donde es irrevisable por la justicia. Hay fallos jurisprudenciales que señalan que las decisiones que toma el Consejo a través de su Comisión de Poderes no son revisables por los órganos jurisdiccionales. Eso sucedió y el conflicto de alguna manera se desactivó, se desinfló, haciendo el mea culpa necesario de una situación desprolija, que tuvimos que saldarla de la mejor manera posible, acompañado por el resto de nuestros pares. El PRO ha tenido a lo mejor un crecimiento inesperado hasta para ustedes en la última elección. ¿Esto los obliga de ahora en más y a partir también de este episodio que vivieron a extremar la capacidad de selección a la hora de presentar la oferta a la ciudad, la oferta electoral? Yo creo que tenemos que seguir profundizando estas relaciones que comenzamos dentro de un frente en febrero. Siempre lo dijimos, el frente de Unión PRO no se constituía a los fines de la elección, sino que tenía vida después de esta. Y así sucedió. De hecho, en el Consejo conformamos un solo bloque, en la Cámara de Diputados Provinciales dos bloques, pero conformados en un interbloque. Es un acostumbramiento donde cada uno se va conociendo y cada uno va teniendo su rol participativo en ese frente. En función de eso, vamos a fortalecerlo, a consolidarlo. Pero, lógicamente, a nuestros socios hay que pedirle la misma responsabilidad a la hora de conformar las listas a cargos electivos. Aunque más allá de este caso particular, creo que con nuestros concejales ingresantes en Venado Tuerto, en Rafaela, en Santa Fe, nuestros siete diputados provinciales, el rol importante que han tenido nuestros ejecutivos, en nuestra ciudad también, nuestro candidato a intendente, haciendo una muy buena elección, a partir de un panorama bastante polarizado, creo que habla claramente de un espacio que está sumando dirigentes y que en ese tránsito de maduración aparecen cuestiones como las que tuvimos que saldar la semana pasada. Pero eso no quita que tengamos la misma responsabilidad y que a la hora de conformar las listas lo hagamos con la misma vocación y el mismo compromiso. A ver, ustedes apoyaron a Rossi, ahora en la Cámara se planteó esto Bielsa Rubeo, Rubeo pertenece al rocismo. ¿Cómo ves vos a Bielsa dentro del peronismo santafesino? Lo digo porque es la... A María Eugenia. Yo lo que digo es que es una parte como somos parte todos, es decir, ni más ni menos, es decir, creo que todos conformamos el todo, es decir, el conjunto conformamos el todo y creo que las diferencias son diferencias secundarias y no principales y yo creo que hay que evaluar eso, es decir, que el árbol no nos tape el bosque, es decir, normalmente en contiendas electorales sucede esto que sucedió ahora, que de pronto, bueno, por X circunstancia, porque uno piensa que es mejor una cosa que la otra, hay una disputa de espacios de política de poder, pero creo que lo que no nos tiene que... no tenemos que dejar de lado, digamos que lo principal es otra cosa, es decir, hoy María Eugenia también acompaña este proceso nacional, entonces negar eso sería ridículo. Entonces yo creo que entre todos, ¿cierto?, tenemos que tener, ¿cierto?, la gran inteligencia, la honestidad intelectual de tratar de conformar, ¿cierto?, un espacio político en conjunto para que realmente seamos una alternativa de poder, es decir, creo que las diferencias existen en todos lados, es decir, en el peronismo, en el radicalismo, en la marcada vozante, en el pro, en todos lados, es decir, y hay discusiones, digamos, porque a lo mejor la visión... El problema es la honestidad intelectual de saber, de reconocer esa diferencia para poder construir la unidad, ahora la unidad con aquellos que acompañamos este proyecto, diríamos, yo lo que creo, yo no estoy de acuerdo con el amontonamiento político, es decir, creo que eso no lleva a ni... y creo que hay que ser honesto y inteligente con la gente, diríamos, yo cuando le digo que es lo que soy yo, yo le digo a la gente, y la gente después opte si me quiere votar o no, diríamos, pero yo sí soy kirchnerista y apoyo a este proyecto nacional de inclusión social, de producción y de trabajo, yo le quiero decir eso, yo no le quiero decir otra cosa para después hacer otra cosa. Entonces que la gente después tenga la posibilidad, el pueblo, el peronista, todo de optar por la opción que crea más conveniente. Ahora, yo no estoy, ¿cierto?, en eso de decir un discurso y después cambiar ese discurso si ya no se pierda. Entonces creo que eso, creo que hay que dejar de lado, porque la gente aparte quiere eso, es una forma también de recomponer a la sociedad con la política, ¿cierto? Y creo que, bueno, eso es muy importante, y yo creo que acá hay sectores del peronismo que ya fueron, fueron en el pasado, y que hay que construir con lo nuevo, y lo nuevo no es únicamente un problema generacional de edad, sino que creo que hay que conformar con aquellos que quieren una Argentina realmente inclusiva, participativa, como te dije antes, de producción y de trabajo. Es decir, cosas que, por ejemplo, en el discurso que ayer, con el máximo respeto de Don Fati, yo no los vi explicitados. ¿Qué te pareció el discurso de Don Fati? Me pareció un discurso, no un discurso de política de Estado, primero. Es decir, no había un balance de la gestión. El primer punto, diríamos, es decir, un balance de gestión de cuatro años. No, no, en ningún momento se planteó, ¿cierto? Ningún tema que tenga que ver con eso. Segundo, creo que los grandes desafíos nacionales que tenemos en la nación, ¿cierto? El quinerismo y que hay en la provincia, es el tema, para mí, central, es de la tierra y la vivienda. Es decir, el desafío más grande, el desafío del futuro, lo vemos en casos esporádicos, en Formosa, en Jujuy, en Indoamericano, etcétera, donde, por un lado, hubo una recuperación del trabajo, del poder adquisitivo, pero todavía no hay un poder de ahorro suficiente para que la gente más humilde, ¿cierto?, pueda adquirir la tierra o la vivienda. Y creo que eso es un deber del Estado. Y creo que el desafío muy grande que hay, sobre ese tema tampoco se habló. Después otro tema que para mí es fundamental, digamos. Es decir, nosotros hablamos permanentemente de producción y trabajo, Mauricio, y ayer no se tocó el tema. Yo lo que creo que no hablar de producción, sinceramente, me parece que cuando de pronto el trabajo es lo que dignifica al ser humano, cuando el trabajo es aquello que hace que la sociedad pueda crecer en todos los aspectos de la vida, creo que es un déficit muy alto. Y después, bueno, lo que no veo es que con una recaudación superhabitaria en el último año, ¿cierto?, de la más alta de la historia, de la provincia de Santa Fe, hayamos tenido un déficit de 1.500 millones de pesos. Y después otra cosa que veo el no reconocimiento, yo creo que a uno de los hechos de corrupción más grande que hay en la provincia, que es de una intendencia del Frente Progresista, que es Villahornal Galvez, donde no se dice nada, no se habla. Es decir, yo creo que este gobierno... Ha sido un escándalo. Es un escándalo y no se dice nada. Todo, digamos, es decir, el intendente se escapó hace 15 días, que nadie sabe dónde está, dejó 40 millones de pesos en deuda, los trabajadores no están cobrando, hoy asumió el nuevo intendente y en solidaridad con él se trabajó, digamos, sacaron la basura, pero bueno, no se habla de ese tema, y realmente era el intendente de la tercera ciudad de esta provincia de Santa Fe, ¿cierto?, que realmente vive postrada. Ver, honestamente, estar uno en Rosario y caminar 5 metros, llegar a Villahornal Galvez y ver la situación en que vive, realmente me parece vergonzante. Y creo que no asumir, ¿cierto?, este gobierno, digamos, un hecho de corrupción de esta magnitud, creo que está la responsabilidad, por un lado, del intendente Muravito, clara, de Zabalza, su jefe político, y de Virgen, que era el gobernador. Es decir, en esta escala, creo que hay que ser claro y contundente. Es decir, acá, este hecho, tienen que decir públicamente qué pasa. ¿Y dónde está Muravito? Eso es totalmente... que nadie explica dónde está Muravito. Hoy asumió, ante una escribana, el intendente, pero nadie sabe dónde está Muravito. Es decir, yo lo que creo es que hay una falta de consideración, no únicamente para los ciudadanos de Villahornal Galvez, sino para el ciudadano de Santa Fe, para la política, y creo que es aplicar esto, tratar de solucionarlo, tratar de ser querellante contra el propio intendente propio. ¿Por qué eso es lo que quiere la gente? Es decir, porque todo el mundo se puede equivocar, ¿cierto? Ahora, si es de tu propio partido, sos el primero que tenés que salir hacia afuera, y decir, bueno, sí, señores, esto es así, esto es así, nos autocriticamos de todo esto, Muravito que se presente. Y bueno, y del gobierno provincial nadie dice nada. No le dice Miner, no le dice Bonfatti. Y creo que, bueno, ese es uno de los hechos de corrupción más grandes de esta provincia, sin contar otros. ¡Gracias!